Concentración, adelante maestro Edison, fuera música 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 Concentración, adelante maestro Edison, adelante maestro Edison, adelante maestro Edison, adelante maestro Edison, ahí la va Es un acto de esperanza, así significa confianza La bendición, pide el mercado negro La bendición, pide el mercado negro La bendición, pide el mercado negro La bendición, pide la bendición Los manos, allá La bendición, pide el mercado negro La bendición, pide el mercado negro La bendición, pide el mercado negro ¡Bienvenida para ella! ¡Ay! Está ella tomando su respectivo emplazamiento. ¡Adelante, maestro Edison! ¡Con la música! ¡Bienvenida para ella! ¡Bienvenida para ella! ¡Bienvenida para ella! ¡Bienvenida para ella! ¿Qué te siento?